Música ¡Vamos, maestro, por Fandangos! ¡Ahora, ahora es cuando esto se está poniendo bien! Hombre tan fatuo y pedante Y no lo conocía en mi día Hombre tan fatuo y pedante Vete de la vera mía Y no te pongas delante Si lo quieres Es que me rías ¡Ahora, ahora es cuando esto se está poniendo bien! ¡Ahora, ahora es cuando esto se está poniendo bien! ¡Ahora, ahora es cuando esto se da poniendo bien! ¡Ahora, ahora es cuando esto se está poniendo bien! Y yo soy Pepe el Tazista Que yo soy Pepe el Tazista Que yo soy Pepe el Tazista Así se canta, muy bien Finalista y campeón Contigo no quiero tratar De tu rato de San Carro Contigo no quiero tratar Presumes como el rato Solo hasta que llega el gato Solo hasta que llega el gato De tu lanta en San Carro Lo digo con alegría Nací para aborrecerte Lo digo con alegría Desde que no quiero verte Ni de noche, ni de día Ni de noche, ni de día Nací para aborrecerte Pepe García cumple siempre su palabra ¿Te enteras? Y cuando dice que canta, canta Suéltame, te aborrezco con toda mi alma Y yo a ti, no te puedo ver Pepe García cumple siempre su palabra ¿Te enteras? No te recuerdas El señor